Neymar, atención que se viene Brasil, Chaxon, de Brasil, que venía haciendo poquito, poquito, pero con este remate dice que Brasil le gana a Paraguay 1-0. Me quedo con ese gesto de Meneses, que está gritando el gol con alguien de la tribuna, levanta los brazos y le concede el gol a alguien de la tribuna, el técnico de Brasil. Es cierto, aportó muy poco, Chaxon, muy poquito, pero Paraguay se había retrasado, le había dado la pelota a Brasil. Brasil no es un equipo de luces, matando al arco porque Ganso les llegó tarde. ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, roca, roca, roca! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Gooooool! De Paraguay, roca, 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 Roque Santa Cruz, que contra le metió Estigarribia, por donde no estaba Dani Aves, señoras y señores, ahora, 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 aquí en Córdoba, Paraguay 1-1, Brasil 1. No llegaba por los costados, había que abrir la cancha, la abrió, se pasan los defensores, en el cierre se pasa Andrés Santos, Santa Cruz con la pelota y el arco de frente, para empatar el partido, así lo festeja a Edo. Se desprendía para acá el jugador Riveros. ¡Con el cuerpo ganó! Le ganó a Dani Aves, Santa Cruz libre a Edo, 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 a Edo. ¡Cantalo, cantalo, 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 a Edo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Gol de Paraguay, a Edo, sí, a Edo Valdés, increíble, lo dio vuelta Paraguay, qué error de Dani Ayo dentro del área, 22 minutos, no lo puede creer a Edo Valdés. La gente tenía razón, tenía que entrar a Edo, Paraguay sigue jugando por el medio, Rivero la tira atrás, Santa Cruz, a Edo allí marra un gol increíble en el primer remate, cuando toca la pelota Rivero, aquí entra Edo solo como entró Santa Cruz, se cruza la pierna del jugador brasileño, a Edo se la lleva por delante, Canso Frey. Gol de Brasil, para eso entró Fred, señoras y señores a los 44 minutos, 44 minutos del segundo tiempo, la pelota le quedó perdida, dentro de la media luna, este es goleador, Fred, ahora empatado Brasil y Paraguay. Excelente ganso, excelente ganso, al que hemos criticado mucho, excelente ganso en el pase, lo habilita Fred, le deja la pelota para su perfil.